Buenas tardes queridos compañeros, queridas compañeras Aquí estamos en el Orsa Acordamos anoche, carrizales de 15 de septiembre del 2012 Estaba el comandante Chávez allá en San Fernando Un acto extraordinario Pueblo por todos lados de San Fernando Y desde sus dolores Porque andaba muy adolorido ese día Muy adolorido Dijo algo así como que Llegaría Y agarraría a la izquierda Me iría para el Orsa Y aquí estamos nosotros en el Orsa Hoy rindiéndole desde nuestro corazón Homenaje al comandante Hugo Chávez Frías Comandante de la revolución bolivariana Por algo el comandante dijo me iría para el Orsa ¿Verdad? Por algo dijo Hugo Chávez Que si a él le quedara tiempo Minutos Se vendría para el Orsa Para acá vino Por culpa o gracias A este caballero que está aquí Gracias a Ramón Carrizales Vino para acá el comandante Hugo Chávez De capitán Era Carrizales el comandante aquí Muchachos y muchachos Porque uno ve muchas caras jóvenes No permitan Que nos hagan olvidar a Hugo Chávez No permitan Repitan donde puedan Quien es Hugo Chávez Para que los más pequeños No los confundan nunca Y decían que este compañero Estaba aquí comandando Y le pidieron una terna Para venir a sustituirlo Y puso primero Hugo Chávez Segundo Hugo Chávez Tercero Hugo Chávez Una terna Pero con Hugo Chávez En todas las instancias Y se vino para acá Y aquí estuvo Tres años Tres años Con su amor absoluto Por el que menos tenía Chávez en la calle Un huracán El huracán Hugo Chávez Venía de la academia militar Y allá lo conocimos nosotros En el año 85 Aquí está el comandante Rubén Ávila Que era de la De la promoción 85 Que el comandante Chávez Era comandante del curso militar Los centauros Del comandante Chávez Y lo conocimos allá En la academia militar Jugábamos béisbol juntos En el En el famoso Equipo de béisbol Y luego pues La vida nos Nos puso al lado de él Durante muchos años Y un día dije yo Carrizales En una entrevista Lo voy a repetir Perdóname Dije Algo así como que El día que el comandante Chávez Sienta que está solo Va a voltear Y me va a ver a mí Al lado de él Yo sabía que Chávez Nunca iba a estar solo Porque iba a estar Acompañado del pueblo Pero lo dije en ese momento Por tantas traiciones Por tantas traiciones que ha llevado El comandante Chávez Todavía Todavía Compañeros que se han arropado Con Con La gloria del comandante Hugo Chávez Traicionando El legado del comandante Chávez Y uno debe tener palabra De una vez Para toda la vida Y para acá Para acá vino Chávez Muchacho Capitán Que edad tenía un capitán En esa época 31 32 años Y aquí maduró Una idea Que había arrancado En el año 82 Bueno Antes había arrancado En San Mateo Cuando era apenas Subteniente Pero en el año 82 Y luego 83 84 85 Y se vino para acá Y la gente preguntaba Pero por qué ¿Por qué Chávez se fue para el Orsa? Era el primero de su promoción ¿Por qué se fue para el Orsa? Y nosotros mismos En la academia Lo extrañábamos Porque se fue a el Orsa ¿No? Y hubiésemos querido Que siguiera allá Pero él tenía razón Y el destino tenía razón Cuando lo mandó para acá Aquí se enamoró más Del pueblo Aquí se enamoró más De nuestros hermanos indígenas Aquí se enamoró más De la patria Se enamoró de Bolívar Y tuvo tiempo para Pensar Pensar en un gran movimiento Para el rescate De la patria Y ustedes no La mayoría no había nacido Muchachos y muchachas Pero aquí en el año 89 El país explotó Hubo más de 3.600 muertos Un 27 y 28 de febrero El año 89 Asesinaron al pueblo En la calle Solo porque reclamó Para ese momento La OEA no existía Pareciera Ni nadie se manifestó A favor del pueblo Al contrario Condenaron al pueblo Lo llamaron los saqueadores Y eso fue quizás La chispa que necesitaba El movimiento revolucionario El 4 de febrero Y uno se para aquí Yo no sé si a ustedes les pasa Pero uno se mete ahí Donde estuvo el comandante Chávez Y uno se carga de energía Hoy estuvimos temprano En Santa Rita Nunca nos ha gustado En lo personal Buenas tardes Querido compañero Querida compañera Aquí estamos en el Orsa Acordamos anoche Carrizales de 15 de septiembre Del 2012 Estaba el comandante Chávez Allá en San Fernando Un acto extraordinario Pueblo por todos lados De San Fernando Y desde sus dolores Porque andaba muy adolorido Ese día Muy adolorido Dijo algo así como que Llegaría Y agarraría a la izquierda Me iría para el Orsa Y aquí estamos nosotros En el Orsa Hoy rindiéndole Desde nuestro corazón Homenaje al comandante Hugo Chávez Frías Comandante de la revolución bolivariana Por algo el comandante dijo Me iría para el Orsa ¿Verdad? Por algo dijo Hugo Chávez Que si a él le quedara Tiempo Minutos Se vendría para el Orsa Para acá vino Por culpa O gracias A este caballero Que está aquí Gracias A Ramón Carrizales Vino para acá El comandante Hugo Chávez De capitán Era Carrizales El comandante aquí Muchachos y muchachos Porque uno ve muchas caras jóvenes No permitan Que nos hagan olvidar a Hugo Chávez No permitan Repitan Donde puedan Quien es Hugo Chávez Para que los más pequeños No los confundan nunca Y decían que este compañero Estaba aquí comandando Y le pidieron Una terna Para venir a sustituirlo Y puso Primero Hugo Chávez Segundo Hugo Chávez Tercero Hugo Chávez Una terna Pero con Hugo Chávez En todas las instancias Y se vino para acá Y aquí estuvo Tres años Tres años Con su amor absoluto Por el que menos tenía Chávez En la calle Un huracán El huracán Hugo Chávez Venía de la academia militar Y allá lo conocimos nosotros En el año 85 Aquí está el comandante Rubén Ávila Que era de la De la promoción 85 Que el comandante Chávez Era comandante del curso militar Los centauros Del comandante Chávez Más allá de cualquiera de nosotros La revolución bolivariana Es un pueblo que decidió ser libre Buenas tardes Queridos compañeros Queridas compañeras Aquí estamos en el Orsa Acordamos anoche Carrizales de 15 de septiembre del 2012 Estaba el comandante Chávez allá en San Fernando Un acto extraordinario Pueblo por todos lados De San Fernando De San Fernando Y desde sus dolores Porque andaba muy adolorido Ese día Muy adolorido Dijo algo así como que Llegaría Y agarraría a la izquierda Me iría para el Orsa Y aquí estamos nosotros en el Orsa Hoy rindiéndole Desde nuestro corazón Homenaje al comandante Hugo Chávez Frías Comandante de la revolución bolivariana Por algo el comandante dijo Me iría para el Orsa Por algo dijo Hugo Chávez Que si a él le quedara tiempo Minutos Se vendría para el Orsa Para acá vino Por culpa o gracias A este caballero que está aquí Gracias A Ramón Carrizales Vino para acá El comandante Hugo Chávez De capitán Era Carrizales el comandante aquí Muchachos y muchachos Porque uno ve muchas caras jóvenes No permitan Que nos hagan olvidar a Hugo Chávez No permitan Repitan donde puedan Quien es Hugo Chávez Para que los más pequeños No los confundan nunca Y decían que este compañero Estaba aquí comandando Y le pidieron una terna Para venir a sustituirlo Y puso primero Hugo Chávez Segundo Hugo Chávez Tercero Hugo Chávez Una terna pero con Hugo Chávez En todas las instancias Y se vino para acá Y aquí estuvo Tres años Tres años Con su amor absoluto Por el que menos tenía Chávez en la calle Un huracán El huracán Hugo Chávez Venía de la academia militar Y allá lo conocimos nosotros En el año 85 Aquí está el comandante Rubén Ávila Que era de la De la promoción 85 Que el comandante Chávez Era comandante del curso militar Los centauros Del comandante Chávez Hasta el 5 de De marzo Buenas tardes Queridos compañeros Queridas compañeras Aquí estamos en el Orsa Acordamos anoche Carrizales de 15 de septiembre Del 2012 Estaba el comandante Chávez Allá en San Fernando Un acto extraordinario Pueblo por todos lados De San Fernando Y desde sus dolores Porque andaba muy adolorido Ese día Muy adolorido Dijo algo así como que Llegaría Y agarraría a la izquierda Me iría para el Orsa Y aquí estamos nosotros En el Orsa Hoy rindiéndole Desde nuestro corazón Homenaje al comandante Hugo Chávez Frías Comandante de la revolución Bolivariana Por algo el comandante Dijo Me iría para el Orsa Verá Por algo Dijo Hugo Chávez Que si a él le quedara Tiempo Minutos Se vendría para el Orsa Para acá vino Por culpa O gracias A este caballero Que está aquí Gracias A Ramón Carrizales Vino para acá El comandante Hugo Chávez De capitán Era Carrizales El comandante aquí Muchachos y muchachos Porque uno ve Muchas caras jóvenes No permitan Que Que nos hagan olvidar A Hugo Chávez No permitan Repitan Donde puedan Quien es Hugo Chávez Para que los más pequeños No los confundan nunca Y decía Que este compañero Estaba aquí comandando Y le pidieron Una terna Para venir a sustituirlo Y puso Primero Hugo Chávez Segundo Hugo Chávez Tercero Hugo Chávez Una terna Pero con Hugo Chávez En todas las instancias Y se vino para acá Y aquí estuvo Tres años Tres años Con su amor absoluto Por el que menos tenía Chávez En la calle Un huracán El huracán Hugo Chávez Venía de la academia militar Y allá lo conocimos nosotros En el año 85 Aquí está el comandante Rubén Ávila Que era de la De la promoción 85 Que el comandante Chávez Era comandante del curso militar Los centauros Del comandante Chávez Tenemos un compromiso moral Que cumplir Nosotros no le pedimos A nadie Que nos regale nada Por eso ellos Andan con su estupidez En el mundo Del canal humanitario No caigamos en ese En ese chantaje De la derecha mediática Nosotros exigimos Que nos permitan comprar Todas nuestras medicinas Y nuestros alimentos Como los compra cualquier país Del mundo Ustedes sabían Que Estados Unidos Bloquea cualquier barco Que vaya a traer alimentos Para Venezuela Y después quieren Dicen que quieren abrir Un canal humanitario Para Venezuela Hipócrita Hipócrita Hoy Hugo Chávez Estaría más alzado Que el 4 de febrero Estaría más alzado Contra el imperio No lo dejemos solo en esto No lo dejemos solo Y hoy Nuestra fuerza armada Tiene que estar Cada día más unido Saludo a mi hermano Pedro Yulia Comandante de la Redi Aquí presente Y a los compañeros generales Presente Pero también saludo Al soldado Y a la soldada Y a la teniente Delgado Y a la teniente Contreras Que los vi por allí Soldados de esta patria Y saludo al niño Y a la niña Que hoy está aquí Y que preguntan Los niños y las niñas Quien fue Chávez Digámosle a los niños Y a las niñas Quien fue Chávez Hoy Para que nunca Vayan a cambiar La verdad de la historia Si dejamos la derecha Van a convertir a Hugo Chávez En un delincuente En un asesino En un ladrón En un dictador Porque a ellos les interesa Que a ellos les interesa Que Hugo Chávez Desaparezca Del corazón Por eso nosotros Tenemos que salir adelante Todos los días del año No solo los 5 de De marzo A recordar al comandante Hugo Chávez Y a recordarlo con amor Con infinito amor Con el amor Que el comandante Chávez Nos dio a nosotros Por eso Yo en verdad Prefiero salir Irme Por donde pasó Chávez Por aquí pasó Chávez Por el Orsa Ustedes saben Cuántos pueblos de Venezuela Quisieran sentir eso Y no decir Por aquí pasó Chávez Un minuto No, pasó 3 años Aquí en el Orsa No conozco a nadie Hasta ahora Que en esos 3 años Hable mal de Hugo Buenas tardes Queridos compañeros Queridas compañeras Aquí estamos en el Orsa Acordamos anoche Carrizales de 15 de septiembre Del 2012 Estaba el comandante Chávez Allá en En San Fernando Un acto extraordinario Pueblo por todos lados De San Fernando Y desde sus dolores Porque andaba muy adolorido Ese día Muy adolorido Dijo algo así como que Llegaría Y agarraría a la izquierda Me iría para el Orsa Y aquí estamos nosotros En el Orsa Hoy rindiéndole Desde nuestro corazón Homenaje al comandante Hugo Chávez Frías Comandante de la revolución Bolivariana Por algo el comandante Dijo me iría para el Orsa Verá Por algo dijo Hugo Chávez Que si a él le quedara Tiempo Minutos Se vendría para el Orsa Para acá vino Por culpa O gracias A este caballero Que está aquí Gracias Gracias a Ramón Carrizales Vino para acá El comandante Hugo Chávez De Capitán Era Carrizales El comandante aquí Muchachos y muchachos Porque uno ve muchas caras jóvenes No permitan Que nos hagan olvidar a Hugo Chávez No permitan Repitan Donde puedan Quien es Hugo Chávez Para que los más pequeños No los confundan nunca Y decía que este compañero Estaba aquí comandando Y le pidieron Una terna Para venir a sustituirlo Y puso Primero Hugo Chávez Segundo Hugo Chávez Tercero Hugo Chávez Una terna Pero con Hugo Chávez En todas las instancias Y se vino para acá Y aquí estuvo Tres años Tres años Con su amor absoluto Por el que menos tenía Chávez En la calle Un huracán El huracán Hugo Chávez Venía de la academia militar Y allá lo conocimos nosotros En el año 85 Aquí está el comandante Rubén Ávila Que era de la De la promoción 85 Que el comandante Chávez Era el comandante Del curso militar Los centauros Del comandante Chávez Hubo otros que juraron Y traicionaron Pero los que asumimos El juramento Con el alma Y con el corazón Aquí seguimos junto a Chávez Rodilla en tierra Fusil al hombro Bayoneta calada Con el morral de Chávez En la espalda Para seguir trabajando Y seguir luchando Gracias queridos hermanos De Lorza Y hermanas de Lorza Por permitirnos estar aquí Y el cariño Que siempre Nos damos ya Porque Recuerdo que Hicimos el programa Aquí uno de los programas Más bonitos Que hemos hecho Aquí en Lorza Lo hicimos allá En el rincón El rincón del veguero Y la gente se asomaba En las ventanas Pero en verdad Eso no es por Dios dado Eso es por la revolución bolivariana Hagamos un esfuerzo Sobre todas las cosas De unidad revolucionaria Pueblo y Fuerza Armada unida No hay forma Que la derecha nos venza Pueblo y Fuerza Armada unida El imperio tendrá que pensarlo Una y un millón de veces Porque si de aquí salieron Lanceros Hace más de 200 años Aquí hoy Sigue habiendo lanceros y lanceras Para defender la patria bolivariana La patria de Hugo Chávez La patria revolucionaria Que viva el comandante Chávez Que viva la revolución bolivariana Chávez vive Chávez vive y vive Que viva Chávez Que viva Pune Que viva Larsa Que viva Maduro Hasta la victoria siempre camarada